¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy venimos con la review completa de este equipo de por acá, el Moto G9 Power. Así que, sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video. Bien amigos, como siempre les comento, aquí en la línea del tiempo ya tienen dividido para que vayan al apartado que más les interese conocer sobre este equipo, sobre el Moto G9 Power. Si quieren ir a ver directamente el test de cámaras, van a poder ir a ese minuto exacto. Si quieren ver el test de rendimiento, van a poder hacerlo. Pero también, como siempre les comento, si se quedan a ver todo el video, les agradezco un montón porque le ayuda muchísimo al canal para seguir creciendo. Vamos a comenzar con el primer apartado, el cual es el estético. Ya es costumbre por acá, por el canal y en las reviews, comenzar por el apartado estético. Así que vámonos bastante rápido por la parte frontal, donde nos vamos a encontrar aquí la pantalla. Tenemos también la cámara estilo Hall Punch, ahí en la parte superior izquierda de la pantalla. Tenemos los botones de retroceso Home y multitarea, que también podemos utilizar la barra de navegación por gestos de Android 10. Del lado derecho del equipo nos encontramos con los controles de volumen y el botón de Power. Del lado izquierdo tenemos la ranura para la microSD y para la nanoSIM. Tenemos también un botón que podremos utilizar como el activador para el asistente de Google. En la parte de abajo tenemos micrófono, tenemos puerto USB tipo C y tenemos un altavoz. En la parte de arriba tenemos el micrófono para cancelación de ruido y tenemos también el jack de 3.5 milímetros para los audífonos. Por último amigos, si le damos la vuelta al dispositivo nos vamos a encontrar con el módulo de las cámaras. Tenemos también por acá el sensor de huella dactilar con el logotipo de Motorola ahí incrustado. Y básicamente es todo lo que podremos encontrarnos en el apartado estético de este equipo de por acá, el Moto G9 Power. Al menos en el apartado estético. Vamos a conocer otro apartado. Ahora cracks, llegamos con el apartado de las specs. Vamos a conocer la ficha técnica de este equipo de por acá, del Moto G9 Power. Comenzando por la parte de la pantalla, la cual es LCD IPS de 6.8 pulgadas, distribución 20.5 novenos, resolución HD+. Tenemos una densidad de 263 pixeles por pulgada. No contamos con protección alguna en este equipo, pero sí contamos con compatibilidad con HDR10. La versión de Android es 10, desde que la sacamos de caja. El procesador es un Qualcomm Snapdragon 662 octa-core a 2 GHz. La GPU es un Adreno 610. Contamos con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna, expandible por microSD, hasta 1 TB. Contamos con triple configuración de cámara en la parte trasera. 64 megapíxeles para el lente principal, 2 megapíxeles para el lente macro y 2 megapíxeles para el lente de profundidad. La cámara frontal es de 16 megapíxeles. En el apartado del video vamos a poder grabar máximo a 1080 píxeles en 30 cuadros o en 60 cuadros por segundo con la cámara principal. 1080 píxeles, 30 cuadros por segundo con la cámara frontal. Respecto al Wi-Fi, contamos con dual band, es decir, nos vamos a poder conectar a la de 2.4 y a la de 5 GHz. El Bluetooth es 5.0, compatible con A2DP. El USB es tipo C 2.0, no contamos con puerto infrarrojo. El altavoz es alto parlante, quiere decir que es un solo altavoz, no contamos con altavoz estéreo. Si contamos con acelerómetro en este equipo. En el apartado de seguridad contamos con sensor de huella dactilar y reconocimiento facial. Uno de los puntos más interesantes de este equipo por el nombre es la batería. Y contamos en esta ocasión con 6,000 mAh, cargador de 20W incluido en la caja y no contamos con carga inalámbrica. Estas son los specs del Moto G9 Power. Y respecto al precio vas a poder encontrarlo en 6,299 pesos mexicanos directamente en la tienda de Motorola.com.mx. Enlace en la descripción por si quieres pedirlo o checar más información sobre este dispositivo. Llegamos al apartado de la interfaz y bueno ya conocemos a Motorola en este punto. En la interfaz realmente es que es muy muy sutil. Es bastante bastante considerado al momento de respetar muchas muchas de las funciones y de las características visuales de Android puro. O sea es muy muy semejante a la versión stock de Android. Si que cada vez le han puesto algunos agregados por ahí puntuales que también creo que son funcionales. Digo en las actualizaciones más recientes en la aplicación de Motorola o de Moto ya puedes aquí cambiar estilos. Quiere decir que si tú entras por acá puedes cambiar el tipo de iconos. Te da algunas opciones tampoco es que muchos. Te da también por acá el tipo de fuente. Te deja elegir el color principal de la capa de personalización. Por ejemplo de los iconos etc. La forma del icono, diseño, vamos. Te permite hacer este tipo de ajustes que van muy a la parte de la personalización. Pero se queda bastante básico. O sea es como un plus pero realmente no le meten mucha mano al sistema operativo. Tenemos una interfaz bastante buena. Digo en lo personal me gusta mucho cuando la interfaz es muy limpia. Por lo cual cuando hay una capa de personalización muy exagerada. Suelo recurrir a Nova Launcher. Entonces ya te imaginarás ¿no? Me gusta mucho la versión stock de Android. Por lo cual no hay mucho más que agregar en este apartado. Viene con Android 10 desde caja. Pero segurísimo que se va a actualizar a Android 11. Así que tranquilo vamos a esperar. Hemos llegado al apartado multimedia cracks. Y vamos a empezar por la parte de la pantalla. La cual como te mencionaba en las specs. Es de 6.8 pulgadas. Pero es resolución HD+. Y encima tenemos una densidad de píxeles bastante cortita. Estamos hablando de 263 píxeles por pulgada. Lo cual es un número bastante reducido. Bastante cortito. Y evidentemente esto es por la relación entre el tamaño de la pantalla. Y entre la resolución HD+. Estoy segurísimo. Creo definitivamente que aquí pudimos haber contado con una pantalla Full HD+. Definitivamente creo que era necesario incluirla. En esta ocasión pues sí. Obviamente esto va a repercutir en la parte de la autonomía del equipo. Que ya veremos más adelante. Pero creo que el apartado multimedia sí fue descuidado en esta ocasión. Con el Moto G9 Power. El G8 Power la verdad es que mis respetos. De hecho estaría genial hacer una comparativa definitivamente. Porque ya veremos más apartados donde el G8 Power de repente como que resalta un poquito más que a esta nueva generación. Ya hablaremos de esto más adelante. Esperemos también tener pues esta oportunidad de hacer la comparativa. Pero definitivamente la pantalla en este equipo es algo que nos deja a deber. Sobre todo también la parte del brillo. El brillo máximo es cortito cuando salimos a la calle y estamos ahí en condiciones con mucha luz del sol. Pues sí nos quedamos ahí justitos. Como que híjole le hizo falta algo de brillo al dispositivo. Así que sí. Me deja con un saborcito de boca medio agrio. Como que quisiera haber tenido una mejor pantalla en este G9 Power. Vámonos por acá a reproducir una canción. Para que más o menos puedas escuchar la calidad de audio de este Moto G9 Power. Recuerda que pues aquí a través del micrófono no percibes tal cual como yo lo estoy haciendo por acá. Pero sí que te puedo comentar por acá mi experiencia después de una semana. Después de más de una semana de uso con este Moto G9 Power. Así que vamos a darle play a una canción por acá. Volumen a tope. De hecho vamos a adelantarle un poco. Ok. Listo. Terminamos por acá. Otro apartado que también me deja ahí con una experiencia limitada. Es el audio. Como pudiste escuchar realmente es que el volumen no es muy muy fuerte. La calidad tampoco siento que le hayan pulido muchísimo los detalles. Creo definitivamente que pudo haber sido mejor. Y creo que el G8 Power también en este apartado es mejor. Contamos en esa versión en la G8 Power con altavoces estéreo. Cosa que por acá pues lo eliminan. Tenemos solamente audio altoparlante. Acá en la parte de abajo tenemos la bocina. Así que creo que también el audio pudo ser mucho mejor. Definitivamente la experiencia de multimedia creo que fue más lograda, más optimizada en la anterior generación en el Moto G8 Power. Ese equipo tiene algunas características donde evidentemente mejora, pero no hemos llegado como tal a este punto. Llegamos al apartado del rendimiento Snapdragon 662, Moto G8 Power 665. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dimos un paso hacia atrás en esta generación. Y es que estamos yendo al apartado estrella. O sea, vamos a llegar dentro de unos minutos al apartado estrella de este equipo por las specs. Por el nombre. Seguramente ya sabes a qué me refiero. Te spoileo. La batería. La batería mejoró muchísimo. Pero ¿a costa de qué? Tenemos aquí un retroceso, por así llamarle, en cuanto al procesador. De un Snapdragon 665 pasamos a un 662. Aquí evidentemente influye mucho en el tema del rendimiento. Los juegos vas a tener que correrlos en gráficos bajos. Hablemos de juegos como Call of Duty Mobile. Hablemos de juegos como PUBG Mobile. Vamos a tener que reducir los gráficos. Incluso están limitados para no poder llevarlos todavía como que a más. Porque definitivamente la experiencia está limitada. O sea, los gráficos están limitados. Pero también el tema del rendimiento está limitado. Aquí también. O sea, no entiendo qué fue lo que pasó. Hubo un retroceso. El rendimiento no considero que sea muy bueno. Sobre todo si eres un usuario exigente para la parte del gaming. Creo que aquí sí nos quedan a deber esta experiencia. De hecho también hay uno que otro lag por ahí en una aplicación como YouTube. Como que le cuesta cargar un poquito las imágenes, los videos. Y es algo que no logro entender al 100%. Porque les digo, todo esto pues la justificación va a ser que fue en pro de la batería. Pero creo que pudieron haber mejorado la experiencia en general. Y tal vez por ahí subirle un poquitito a la batería respecto al G8 Power. Pero no limitando otros apartados. O no limitando tanto como lo estamos viendo hasta este punto de la review. Hemos llegado al apartado de las cámaras cracks. Y por acá en pantalla les voy a ir dejando los diferentes resultados que conseguí con las diferentes cámaras de este G9 Power. Cámara principal 64 megapíxeles. Sí, por acá tenemos también la leyenda de 64 megapíxeles. Definitivamente es que los resultados llegan a ser buenos. De repente se ven algo limitados. Sobre todo por la parte como del detalle. O sea, como que de repente le falta detalle a los resultados. Pero hay otros puntos donde sí le ponemos ahí la palomita verde. Ahí, pum, palomita verde. Porque definitivamente también tiene sus pros en este apartado en las cámaras. Ya estarás viendo los diferentes resultados. Considero que la cámara frontal está más optimizada. O sea, es como de esas experiencias que agarras la cámara frontal y dices, a ver, buenos resultados. Pero luego tomas una foto con el lente principal y dices, o sea, es bueno pero pudo ser mejor. Te llevas una mejor experiencia con la cámara frontal. Al menos en mi experiencia. Al menos en mi día a día. Aquí llegamos a un punto en el que también no logro entender, al menos cuestión de preferencias tal vez. Yo me quedo con el gran angular antes que el lente macro. Házmelo saber en los comentarios. ¿Qué prefieres? Porque en esta ocasión le apostaron a dejar el lente macro y quitar el lente gran angular. Yo hubiera preferido el gran angular. El lente macro es decente. De hecho, tanto en foto como en video te da una experiencia decente. Es algo que yo siento que sobra. O sea, al menos para el tipo de uso que yo le doy, como te comento. O sea, no quiero aquí tampoco echarle tierra al lente macro. Porque sé que hay algunas personas que sí lo suelen utilizar. Yo siento que le puedo sacar más provecho a un gran angular. Pero bueno, cuestión de gustos, cuestión de preferencias. En el apartado del video, eso sí, cracks. Es muy bueno. Me gustó tanto en resultados de calidad como en resultados de estabilización. Creo que la calidad del video complementada por la parte de la estabilización es muy buena. Apartado del video, definitivamente es algo que sí me gustó mucho en este Moto G9 Power. Cámara principal quedamos por encimita de lo decente. O sea, es decente tirándole a buena. Lente macro es decente. Modo retrato es bueno. Video, bastante bueno. Así, así mi experiencia con los lentes del Moto G9 Power. Apartado de seguridad, crack, sensor de huella dactilar. La verdad es que es bastante eficiente. O sea, no es lo más rápido de lo más rápido. Pero definitivamente, pues, responde bastante bien. No tenemos inconveniente por ese apartado. Tampoco vamos a tener problemas en ubicarlo. A pesar de que es un equipo bastante grande de 6.8 pulgadas. Vamos a poder ubicarlo sin problema alguno. Y va a reconocer bien nuestro dedo. O sea, por ese apartado no hay ningún tipo de problema. Reconocimiento facial es efectivo o es eficiente en la parte de que reconoce tu rostro y listo. O sea, vas a poder acceder a la interfaz. Pero le cuesta, le cuesta. O sea, es algo lento. Por ese apartado, pues, está ahí simplemente. Si no eres un usuario que quiere agarrar su smartphone y ¡pum! De volada ya estar ahí en la interfaz. Pues sí te puede servir el reconocimiento facial. Si ya eres más exigente, quieres más velocidad al momento de desbloquear tu smartphone. Pues ya vete por el sensor de huella dactilar. Llegamos al punto estrella. Al que estabas esperando. Al apartado de la batería. Y aquí, como te comentaba, pues ya estamos hablando de un equipo que cuenta con 6,000 mAh. Trae un cargador de 20W. Que ya por acá en pantalla te voy a ir dejando también el test de carga. ¿Cuánto se tardó? De 0 a 100%. ¿Cuánto tarda en completar un ciclo de carga? Todo eso ya lo tienes acá en pantalla. Mientras te voy comentando mi experiencia en el día a día. Este es un equipo que definitivamente está hecho para llegar al segundo día. Y que te podría sorprender, dependiendo el tipo de uso. Si eres un usuario que le da un uso moderado a su smartphone. Te puede llegar hasta el tercer día. Aquí sí. Como les comento. Subieron mucho este nivel de batería. Pero bajaron mucho otros apartados. Tienes un equipo que con un uso moderado te va a llegar hasta el tercer día. O va a rozar el tercer día. Que te da unas 9 horas así mínimo de pantalla. Por el tipo de uso que yo le doy. Y que en promedio te puede dar de 27 a 28 horas de encendido. Como te comento. Puede rozar el tercer día. O incluso puede llegar al tercer día. Dependiendo el uso que tú le des. Estamos hablando de un equipo que en batería vas a estar sobradísimo. Que tampoco es que tenga la carga más rápida del mercado. Pero que con 6000 mAh. Como te comento. Si te llegas a quedar con un 15% de batería. Está sobrado incluso. O si tienes 15% de batería. Y lo cargas para llegar a un 30%. Está sobrado de nuevo. Tienes una muy, 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 muy buena autonomía. De la batería en el Moto G9 Power. Sí. Sacrificando pantalla. Sacrificando rendimiento. Sacrificando ese tipo de cuestiones. Que al final sí le benefician mucho a la parte de la batería. Y bueno cracks. Hemos llegado al apartado de las conclusiones. Vamos a comenzar con los pros del Moto G9 Power. Y aquí está muy obvio. Es súper obvio. Que el primer apartado va a ser la batería. Y la batería por la parte de la autonomía. La carga puede ser mucho mejor. Pero llegar a un tercer día. O rozar el tercer día. Es algo que definitivamente parece mentira. Parece un sueño. Y lo vas a poder conseguir con este Moto G9 Power. Sí. Sacrificando algunas cosas que ahorita te comento. En las contras de este equipo. Pero la batería es un punto clave. Es eso que si tú buscas un equipo. Que no tengas que preocuparte por la batería. Vete por esta opción. O sea. El G8 Power es bueno. Te llega el segundo día. Pero si ya quieres brincar a un nivel más extremo. Pues vete por el G9 Power. El apartado de las cámaras sería el segundo punto positivo. Que a pesar de que comenté que la experiencia es decente. Decente tirándole a buena con el lente principal. Es decente con el lente macro. Y que hubiera preferido que incluyeran el gran angular al lente macro. La parte del video me hace definitivamente incluir el apartado de las cámaras como un punto positivo. El video sí me gustó mucho. Está muy bien estabilizado. Sabemos que es por software que hace un crop. Que hace un recorte. Pero definitivamente te da una experiencia bastante positiva. Y me arriesgo. Lo pongo por acá como punto positivo. Puntos negativos. Puntos donde creo que el G9 Power pudo ser mejor. Multimedia. Y aquí son dos puntos en uno. Pantalla y audio. Definitivamente Full HD Plus. Creo que era súper necesario para poder llevar más arriba la densidad de pixeles por pulgada. Y por ende tener una mejor experiencia. Además del nivel de brillo. Creo que pudo ser mejor en el brillo máximo. Lo pudimos haber llevado a más. A más. Para que al momento de salir a la calle no tuviéramos problemas o inconvenientes. El audio también es... Existe. Pudo ser muchísimo mejor la parte del audio en este equipo. G8 Power venía con audio estéreo. Y acá alto parlante. Un solo altavoz. Y la calidad también baja. Pudo ser mejor definitivamente. El siguiente apartado negativo que creo que pudo ser mejor es el rendimiento. Snapdragon 66 2.4 GB de RAM. Definitivamente en la parte del gaming si nos deja a deber. Nos deja por ahí con una experiencia limitada. Gráficos bajos. Y aún así en muchas ocasiones vamos a tener esa presencia de lag. Vamos a tener esa presencia de incomodidad para poder seguir ahí dándole al PUBG. Dándole al COD Mobile. Y bueno. Definitivamente creo que pudo ser mejor en el apartado del rendimiento. Y bueno pues básicamente con esto llegamos al final del video. Cracks. Espero que les haya gustado la review completa del G9 Power. Sí. Estoy totalmente de acuerdo que me tardé un poquito en traerla. Pero creo que la ventaja que tenemos al tardar un poco más. Es que puedo probar los equipos más. O sea más tiempo. A lo mejor en otro canal. Y no digo que sea mal. Te llegan a mostrar un review de tres días de uso. De cuatro días de uso. Una experiencia un poquito más limitada. Como para conocer a fondo al equipo. Pues yo al traer este equipo por más de una semana. Como equipo de uso personal. Me permite conocerlo más a fondo. Y tal vez por ahí de repente. Me permita mencionarte algo que a lo mejor. Otras personas no habían detectado. Digo. Me gusta verle el lado positivo a las cosas. Entonces. Yo eso digo. Te cuento lo que no te han contado del G9 Power. Así que. Espero que te haya gustado este video. Ya sabes que me puedes apoyar con tu like. Con tu comentario. Y compartiendo este video. Con tus amigos. Si conoces a alguien que quiere comprarse el G9 Power. Pásale este video. Para que conozca todo lo bueno. Y todo lo malo. Del dispositivo. Ahora si. Me despido. Sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.